Del Plata hasta el Salado, sigo los pasos de mis paisanos. Hernández dijo verlos, a cruz y a fierro, por estos campos. Hogar de peregrinos del mundo entero, es este suelo. Mirando al mar panzona, madre buenaza, regazo nuestro. Este es el triunfo de todos, sure la sangre que date en cada pueblo. De Buenos Aires, ¿qué digo? De Buenos Aires. Mira la verde rama que va creciendo, hija del pueblo. De la raquiza al viento, desparramada por los abuelos. Así los bonairenses, como el paisaje, son horizonte. Ayer fueron centauros de la ancha Pampa, puro galope. Este es el triunfo de todos, sure la sangre que date en cada pueblo. De Buenos Aires, ¿qué digo? De Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.